Me he encontrado con este panel y no sé en qué momento va a aparecer la publicidad de Movistar. A ver, vamos a esperar a Movistar que aparezca. Bueno, vamos Perú y todo eso, la publicidad. Estoy en la avenida Arequipa. Y algo curioso es que no aparecen los términos y condiciones de Movistar. No sé cuánta publicidad puede haber en este panel. Pero vamos a esperar, vamos a seguir esperando. Creo que voy a recortar este video. Eligir ilimitado, planes ilimitados de 149 GB, llamadas ilimitadas. Informes de restricciones en www, ya, pero no aparece dentro de la publicidad. Algo curioso que no coloquen en líneas pequeñas, por ejemplo, como esta promoción válida que coloquen, ya. No aparece en el caso de Movistar. No aparece en la mutation de Movistar. No aparece en el caso de Movistar.